Ya saben lo tremendamente fácil que es ganar 500.000 pesetas con postres Pascual. Y es que lo único que tienen que hacer ustedes es mandarnos dos tapas de cualquier variedad de productos Pascual, su apuesta, quién cree que ganará, el chico o la chica, y sus datos personales a esta dirección. De esta misma manera lo ha hecho nuestra amiga Valeriana Merino Arguello, que nos escribe desde Valladolid. Ella ha apostado, ella cree que va a ganar la concursante chica. Al final del concurso sabremos si se lleva ese medio millón de pesetas. Lo que sí vamos a conocer ahora son los seis sabores diferentes que tienen los postres Pascual. El de fresa desnatada, ideal para las que queremos guardar la figura, o para los deportistas. El de vainilla y el de chocolate, que son muy nutritivos, buenísimos para los niños. Tenemos el de fresa, el de piña y melón, y el de melocotón y maracuyá, los más exóticos. Ahora vamos a ver la primera locura de verano. Hola a todos, esto es Locuras de Verano, el concurso en el que volvemos locos a todo el que pillamos por la calle. Y para eso hoy tenemos a dos nuevos concursantes. A Luisa, que se dedica a... Soy estudiante de periodismo. ¿Y cómo se te ocurrió venir a este concurso? Pues no sé, tengo espíritu aventurero y tenía ganas de divertirme. Claro que sí. ¿Y tú, Manolo, te has preparado bien? Pues no, prefiero que las cosas salgan como salgan espontáneamente. Pues para este concurso hay que prepararse. ¿A qué se dedica Manolo? Mira, soy economista y aficionado a la teología. Estupendo. Pero como saben ustedes, este concurso no lo hacemos aquí en los estudios. No, no. Así que vámonos. Bueno, 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 bueno. Pues ya tenemos a Luisa y a Manolo preparadísimos para afrontar esta primera prueba. Seguro que todos conocen a Manolo y a Ramón del dúo dinámico. Cuentan las malas lenguas que ellos empezaron en la calle cantando para sacar algunas perrillas. Yo no sé si esto es cierto o no lo es. Lo que sí es cierto es que con sus canciones pusieron música a toda una época llena de minifaldas y de pantalones acampanados. Nuestros concursantes para conseguir esta locura de verano deberán convencer a dos peatones para que canten aquello de 15 años tiene mi amor, mientras que ellos pasan la gorrilla y consiguen de un tercer peatón alguna propinilla. Lo conseguirán, cuentan con media hora y el tiempo empieza ya. Hola, ¿qué tal? Mira, soy de un programa de Telecinco, se llama Locuras de Verano. Necesitaría que me... ¿Sabéis la canción esa de... que seguro que tengo esta época? La del dúo dinámico, que es 15 años. ¿A qué es que va con las barbas? Con las barbas, deslacado. Necesito que salgan otras dos, venga. Una, nada más tenéis que coger la guitarra y ponernos a cantar. Pero si yo voy a la guitarra, llamo a mi hermano, que estáis suave. Mi hermano sí, pero tenéis que ser vosotras, venga, que tengo que ir a la prueba, por favor. La del dúo dinámico, esa canción de 15 años, Teremia. Tienes más tono de dos. Un niño y un chico y una chica, o uno. No, es que tiene que ser... Necesito que me cantéis la canción. ¿Qué os parece? ¿Cantéis o no? La de 15 años. Es muy dinámico. Venga, quinto con la guitarra. No, pero tenéis que hacer dos, o sea, que si no, no me vale. Venga, vosotros los mismos, os voy pidiendo, ¿eh? Gracias. 15 años tiene amor, te gusta mucho que dar el rol. Yo también, ¿verdad? 15 años tiene mi amor, te gusta mucho que dar el rol. Vale, date un camarón. ¿Me das algo? ¿Me das algo? No, vale, tengo un marido. ¿Tampoco? Oh, ven aquí conmigo, Luisa, lo siento muchísimo. Es que no hay nada, no es suficiente. 15 años tiene mi amor, le gusta mucho. Venga, cantar yo mientras tengo que pedir. ¿Años tiene mi amor? 5 personas que me den duro. Para, para, un durito. Es que menos lo puedo pedir. Venga, vale, lo que sea. Tienen que ser las personas. 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Por aquí conmigo. Venga, vamos aquí. No habréis parado, ¿no? ¿Es esto o no es una locura de verano? Yo diría que sí, ¿verdad? ¡Claro que sí! Muchísimas gracias. Gracias. 15 años tiene mi amor. 15 años tiene mi amor. ¿Por qué torcilla? Una, dos, tres. Esto sí que es una auténtica locura de verano, pero no conseguida. Gracias, señores. A disco de oro no llegan estos señores, eso es seguro. Pero pasar un buen rato puede ser muy barato. Claro que sí. Durante años hemos escuchado, cantado y bailado sus canciones. Durante años hemos comprado sus discos y hemos vivido momentos mágicos con sus melodías. Durante años y años le seguiremos recordando porque su música ha pasado ya a las fronteras del tiempo. Pero no van a pasar años para verlos todos juntos, de un tirón, cantando para todos nosotros de repente por arte de magia. Aquí están, Loreto Santa María. Gracias. Gracias.